Che, no pinta algo más movido, culiado Claro, ahora sí Bueno, como contó una historia a una amiga Que la vamos a llamar a Teresa Y dice algo como esto Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese cojo Se pone loca con ferne con coca Y se muerde la boca Cuando se pone po Y no le importa Si el novio le corta Se corta una botella Y se va para el club Tranquila, de espada Abajo, la nal Tranquila, de espada Guerrea la fada Tranquila, de espada Abajo, la nal Tranquila, de espada Guerrea la fada Una culona gótica De carita exótica Dicen que está loquita Cuando el panty se lo quita Que linda tu combina Y como te combina Estoy loco por mirar Donde no puedo mirar Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Oh, Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese cojo Se pone loca con ferne con coca Y se muerde la boca Y se muerde la boca Cuando se pone po Y no le importa Si el novio le corta Se corta una botella Y se va para el club Vamos de vuelta Tranquila, de espada Abajo, la nalga Tranquila, de espada Guerrea la fada Tranquila, de espada Abajo, la nalga Tranquila, de espada Guerrea la fada Tranquila, de espada Abajo, la nalga Tranquila, de espada Guerrea la fada Tranquila, de espada Abajo, la nalga Tranquila, de espada Guerrea la fada L-U-C-K Alan Gómez